Yo no dejaré que mueran mis sueños Voy a luchar por conseguir mi llenar Dejé morir mis sueños en el ayer Pensé que no podría ser un héroe Me resigné a una vida común Y no luché por cumplir mi promesa Solo acepté mi destino Y fue algo que enterré junto a mi fe ¿Cuántas veces lo había intentado? Pero en todas había fachado Solo me sentía derrotado Y perdí la esperanza Yo no dejaré que mueran mis sueños Voy a luchar por conseguir mi ideal Quiero creer que esta vez lograré Cumplir la gran promesa que te hice ayer Y sin saber por qué, alguien removió mi ser De repente aquel sueño muerto quiso renacer Y fue gracias a él que el coraje que olvidé Regresó como un torrente que no puedo darle El valor que de este niño me dio un motivo Para luchar contra todo y ser el mejor Batallaré con honor, desgarraré mi temor Y no renunciaré otra vez a mi ideal Sé que lo lograré Y me arriesgué ante aquel cruel kaiju que enfrenté Solo con mi fe Pude salir vivo de esta solo con heridas Pero vendré una sorpresa que cambió mi vida Un kaiju se infiltró en mi cuerpo Y tuve que esconderme de este mundo desde ese momento Yo no dejaré que mueran mis sueños Voy a luchar por conseguir mi ideal Quiero creer que esta vez lograré Cumplir la gran promesa que te hice ayer Como he de enfrentar esta realidad Ahora soy yo mismo el enemigo Pero esta vez no renunciaré Voy a conseguir mi objetivo No me importa lo que venga por delante voy A superar las pruebas para demostrar quien soy Aun si mi potencial de batalla queda en cero Con mi experiencia ayudaré a los demás guerreros Debo ser útil y tener la disciplina Para poder al fin luchar junto a mi nada Sube la adrenalina, el valor me domina Y me arriesgo a hacer de esto mi doctrina Soy capaz de arriesgar mi vida Mi fuerza escondida Debe utilizarse para salvar A mis compañeros Y aquellos que quiero El cailludo yo los protegeré hasta el final Yo no dejaré que mueran mis sueños Voy a luchar por conseguir mi ideal Quiero creer que esta vez lograré Cumplir la gran promesa que te hice ayer Nunca es tarde para volver a soñar Que nadie dictamine cuando tienes que luchar El mejor tiempo para hacer las cosas es ahora No dejes que se muera todo lo que en tu alma flora ¡Dios! ¡Dios! Gracias.